Un escuadrón de cazafugitivos le ha atendido una celada a un presunto asaltabancos buscado por las autoridades en Estados Unidos, quien se esconde en territorio mexicano. Los policías vestidos de civil están siguiendo a la novia del sospechoso quien viene en autobús desde el norte de California. Carmen Escovoza sigue el relato de estos hombres que viven su vida al acecho. Todos los involucrados deben actuar con pies de plomo. Cada detalle ha sido cuidadosamente calculado porque cada detalle cuenta. La mujer que sin saberlo será usada como anzuelo llegó a la estación de autobuses de Tijuana donde dará un transporto para ir a encontrarse con su novio. Los agentes verifican información y fotografías. Cualquier movimiento en falso podría alertar a la mujer de su presencia y forzarla a hacer un cambio de planes de último minuto. Tras dar aviso a sus contrapartes en Ensenada, uno de ellos aborda el mismo autobús que ella como cualquier pasajero. El otro lo sigue desde un vehículo a distancia. La idea es cubrirse por si la mujer decidiera descender inesperadamente. Durante todo el trayecto entre Tijuana y Ensenada, los agentes van coordinándose desde el autobús, el vehículo que los sigue y quienes montan guardia en la central de Ensenada. Nadie sabe lo que les espera a su llegada. En todo este proceso de búsqueda y captura, las cosas no siempre resultan como Estados Unidos espera. Cuando detenemos a un norteamericano que está buscado en Estados Unidos y nos encontramos con que cometió un delito en México, no podemos entregarlo a Estados Unidos. Tiene que pagar el delito que cometió en México. Aunque no sea más grave. Si estoy buscando un pederastra, y me doy cuenta a través del apoyo de este centro, que también tiene un orden de aprehensión por violación sexual en México. Ah, no, ese no se va. Ese se queda aquí a pagar lo que hizo y luego cuando salga yo lo voy a recibir y luego lo voy a aventar allá para que pague lo que hizo allá. Pero no se va en limpio. Y va a sentir lo que es una cárcel mexicana. Aunque el camino para atrapar y poner tras las rejas a los más buscados no está libre de espinas. Las cortes mexicanas frecuentemente se convierten en un serio dolor de cabeza para el trabajo que esta unidad pretende llevar a cabo. No puede ser posible que pedimos una orden de cateo para meternos a una casa a sacar a un criminal, un violador, un homicida. Y tenemos que esperarnos tres días, cuatro días, para que me dé el juez la orden de cateo, si es que me la da. Es ahí donde, dice, se ve obligado a ser creativo manteniéndose en las márgenes trazadas por la ley. En ocasiones los hombres asomando se disfrazan de trabajadores del agua, de luz, de mensajeros. La meta es obligar a los sospechosos a salir de su casa ya que ellos no pueden entrar sin orden de cateo. Como sucedió en esta ocasión, cuando uno de los pederastas más buscados en Estados Unidos se refugió en México para seguir su negocio de pornografía infantil a través de servicios de mensajería. Y fue a través de estos servicios que se le tendió la trampa. ¿Y qué es el paquete? Pues creo que es un premio que se acaba de ganar. Y el señor sale porque sale, porque le gana la curiosidad de que es un premio que se acaba de ganar. Y cuando sale a firmar, no acaba de firmar cuando venga para acá, papá. Y lo agarramos. Eso es lo que esperan lograr hoy. Los agentes encubiertos no pierden de vista su presa. La siguen a lo largo de la carretera solo con un objetivo en mente. Sale, espatio. Ya cruzaron ahí a la primera caseta. ¿Quién controla las cámaras, eh? Después de dos horas de un ir y venir de información, los agentes llegan a la central de Ensenada y se infiltran entre los pasajeros. Se acerca la hora de la verdad. Lo que ellos esperan sea otro exitoso operativo. Todos somos como una familia, ¿no? En ocasiones convivimos más entre nosotros que con nuestras propias familias. Pues aquí estamos llegando. Este equipo de enlace internacional ha tenido tanto éxito que hasta la Interpol acude a ellos cuando están detrás de un pez gordo. Ya tenemos más de un año trabajando con Interpol. Un año en donde Interpol se está acercando con nosotros, nos da sus fugitivos, hacemos operativos conjuntos, los capturamos y se los entregamos. Arenas dice que esa confianza no le ha llegado de la noche a la mañana. Se la ha ganado a pulso tras años de batalla en los que no había ni recursos, ni equipos, mucho menos voluntad. Él recuerda como a Estados Unidos poco le interesaba trabajar conjuntamente con ellos. U.S. Marshall de entrada nos dijo déjame ver, vamos viendo, vámonos yendo por partes, pero demostramos que podíamos y demostramos que teníamos la voluntad y sobre todo que no éramos chuecos. Para nadie es un secreto la corrupción que históricamente ha permeado las autoridades mexicanas en muchos niveles. Entonces, Alfredo Arenas es incorruptible. En estos 12 años, 13, 14 años que estamos trabajando, nunca hemos tenido un incidente que manche la reputación de nuestra unidad. Nunca hemos tenido ni siquiera un murmullo de que hemos estado ganando dinero sucio, o que estamos protegiendo al crimen organizado, o que estamos escondiendo alguna basura. En medio del bullicio de la central de autobuses en Ensenada, los agentes encubiertos esperan con calma que su presa caiga en la red. Después de unos minutos, un hombre se acerca a la recién llegada. Ya lo tienen. De inmediato proceden a su detención sin alardes, con absoluta discreción, sin siquiera desenfundar un arma, y menos disparar un tiro. Sintiéndose atrapado, al sospechoso no le quedó otra opción, sino ceder y rendirse. Mientras tanto, la novia se mostraba confundida y alterada al tiempo que exigía respuestas. Ya no hay nada que hacer. Lo único que le quedaba era aceptar el apoyo de los agentes para regresar al lugar de donde vino. Ya en las oficinas de seguridad pública donde deben procesar al detenido, descubren que se encuentran con algo sin precedentes. El detenido le revela que padece de un cáncer terminal, así que hay que acelerar su proceso de extradición. Yo creo que unas una hora estamos saliendo de aquí en Ensenada. El arresto y extradición de Gary Roy Moth es otra más de las misiones cumplidas. De atrapar a seis fugitivos en el primer año de operaciones en 2002, Arenas y su equipo han multiplicado la cifra hasta llegar a las 115 detenciones el año pasado. Y con ello, la colaboración con las autoridades estadounidenses, que es algo ya cotidiano. Además de la confianza, han obtenido sofisticado equipo táctico para poder cumplir su labor. Por atrás con esto, en las pompas, joder, duele espantosamente, caen de, pero de frente, ay, 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 ándele pues, ya lo agarramos y no lo llevamos. Entonces, es una de las herramientas más importantes que tenemos en la escopeta. Es una situación difícil porque miren las amenazas, ¿no? Amenazas en contra tuya, amenazas en contra de tu familia, de tus hijos. Obviamente que todas, en cierto momento, las tomas en serio y tomas tus precauciones con tu familia, ¿no? Arenas dice que su trabajo no para en cuanto hay muchos criminales libres en las calles y por lo pronto, por muchos años, se ve haciendo lo mismo. Con mejores resultados, con mejor equipo, con mi grupo de gente que me es leal y yo espero que me toque a mí entrenar a quien se vaya a quedar en mi lugar y cuando yo me vaya a sentar a la mecedora con mis nietos, poderles contar todo lo que hice y con el orgullo y con la cara en alto de decir, lo hice bien y nunca acepté ninguna proposición del lado oscuro. Por lo pronto, espera tener los nietos con los que tanto sueña su hijo mayor, quien está enlistado en la naval de los Estados Unidos, está próximo a casarse. Y en el plano laboral, Arenas aspira a que sus hombres obtengan beneficios como horas extras y plan de retiro, algo de lo que hasta ahora carece.